Hola y bienvenidos un día más a mi canal Espero que estén súper súper bien Y que sean bienvenidos a este canal Estoy muy feliz de estar un día más aquí con ustedes Bueno pues como ustedes saben o quizás no saben Hice una encuesta en Instagram de qué video querían ver en el canal próximamente Y ganó por mucho un house tour Como que yo les enseñara dónde vivo Porque es que las personas son chismosas A ustedes les encanta el chisme Bueno yo los voy a complacer porque al final ustedes son Para ustedes es que yo hago los videos Y pues también les voy a hablar acerca de cómo es vivir alquilado en Cuba Cómo es esto de los alquileres en Cuba Y eso entienden para que más o menos comprendan Porque sé que me ven muchos de México, de Panamá, de Colombia Y a lo mejor aquí en Cuba todo es muy diferente al resto de los países Así que quería como que explicarles y enseñarles dónde es que vivo Si eres nueva por aquí pues me presento Mi nombre es Anita y soy una youtuber cubana que hace videos de la cotidianeidad en Cuba De viajes, de vlogs, de mi vida en general y cómo es vivir aquí en Cuba Y algunas de esas cosas Y espero que te gusten mucho los videos que estoy subiendo en el canal Y pues si eres nueva por aquí te suscribas Que es totalmente gratis en este botoncito rojo que se llama suscribirse Le des like desde ahora al video y lo comentes Comentes, no sé, la primera palabra que se te ocurre coméntamela ahí abajo Y por supuesto si te gusta el video y si te gusta el canal Si no haces ninguna de esas cosas no vas a ver mi casa para que lo sepas Así que te aconsejo que lo hagas Los alquileres en Cuba generalmente son de una persona particular que alquile su casa Una casa que no está usando O muchas personas lo que hacen es construir como un pequeño apartamento Y con su propia casa atrás en algún espacio que tengan Y eso lo alquilan a personas que no tienen una casa O no viven en la ciudad y trabajan aquí, quieren vivir No hay como tal un negocio de alquiler Como en otros países que como que hay una persona que construye un edificio Y en ese edificio se alquilan las personas Yo creo que esto deberían hacerlo aquí Pero bueno, ahora no existe, son personas particulares Entonces yo encontré esta casa buscando Me pasé cerca de un mes buscando y buscando alquiler Por muchísimos lados llegué a deprimirme, a estresarme, a rendirme Pero bueno, al final apareció esta casa que fue una muy buena opción Y muchas personas por supuesto me ayudaron para lograr todo lo que tengo ahora Porque esta casa estaba vacía, ok Aquí todo lo que van a haber dentro de la casa es de nosotros Porque lo único que me dieron de la casa fue el refrigerador Y el aire acondicionado que hay en el cuarto Ya, todo lo demás es de nosotros porque la casa estaba vacía Y bueno, más o menos quería explicarles cómo era esto de vivir alquilado en Cuba También otra cosa es que los alquileres en Cuba son muy caros Son súper súper caros Subieron los salarios y con todo y eso no se alcanza para vivir alquilado Porque los alquileres subieron excesivamente caros Pero bueno, esta opción yo la encontré antes de que se pusieran las cosas tan feas como están ahora Y bueno, no está tan caro para mí Y hasta ahora he podido mantenerme aquí viviendo Y ya, les voy a dejar de tanto bla 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 Porque ustedes aquí vinieron a ver mi casa Y yo se las voy a enseñar Ya, ya Y aquí estamos en la entrada Vamos a entrar Pasan muchas cosas así que perdón si escuchan mucho ruido Esta es la sala que es cuando entran lo primero que ves Y estos muebles son súper antiguos Estos muebles, perdón que están rotos Pero es que los muebles eran de casa de mi abuela Y esos muebles tienen muchísimos años Y pues bueno, les tuvimos que quitar estos Porque tenía comején Y no quería que me cogiera comején la puerta Y nos damos cosas de madera de la casa Y se los quitamos Y entonces los muebles tenemos que repararlos Yo estuve viendo un video de Cristof Criollo El youtuber de aquí de Matanza Y él enseñó los muebles de su casa Que se había sentado Antonio Maceo Y Mariano de la Jada Bueno, aquí se sentó Martín Y aquí se sentó también Maceo Un día me pasó por aquí y se tomó un café Porque estos muebles son bastante antiguos Así que Cristof si está viendo ese video Ya sabes Aquí le vemos el televisor Que este televisor no nos prestaron Los de nosotros Y esta Maceo también vino de casa de mi abuela Y bueno, tengo la cajita y todo eso Aunque yo no veo mucha televisión Este de local no lo uso mucho Porque nosotros no nos sentamos tanto a ver televisión Generalmente vemos las cosas en la computadora En el actor Otra cosa que ustedes muchos me preguntan Cuando vienen la visita Y conmigo tú grabas los videos de bailecitos miren Yo los grabo aquí Les voy a enseñar Yo voy a la ventana Y pongo el celular aquí Y aquí yo hago mis baile Ya para que lo sepan Porque muchos me preguntan Y bueno, esta es la sala Esto es un cuadro Y este es hermoso Me lo regalaron mis abrías Por mi cumpleaños Que es como que cositas del canal Y eso Si seguimos por acá Aquí está la cosita La casa en general está muy bonita A mí me gustó Este video también lo quise hacer Yo no quería hacerlo Porque no me gusta Como que están enseñando estas cosas Pero luego me conté que Este video va a estar en YouTube Y va a estar en YouTube por siempre Y entonces de aquí algunos años Cuando yo quiera recordar la casa La primera vez que viví sola Puedo ver este video Y a ver como un recuerdo Que va a estar aquí por siempre Aquí está la cocina Aquí tenemos Un copón de gas Eso me lo prestó mi amiga Amanda Ya tengo uno Pero me va a dar roto Les voy a decir Que la más gran mayoría De las cosas que están aquí Me las han regalado Me las han prestado Nosotros muy pocas cosas Las hemos comprado Y tenemos que agradecer muchísimo A nuestra familia y amigos Por esto Tengo aquí una ovia reina La olla rosera Y la batidora Aquí está el refrigerador No lo voy a abrir Porque está pelado Estamos a fin de mes En una época difícil Y bueno aquí está la parte De frear Y todo eso Que no lo voy a enseñar A frear Porque ahora morse Y está regado Venga Vamos para el baño Que el baño Es uno de los lugares Que más le gusta Todo el mundo A la casa Porque es rosado Miren que bonito No hay mucho que enseñar Estos nasobucos Aquí están ríos Y aquí están mis regueros De mis cremas Y mis maquillajes Y ya Un baño normal Nada del otro mundo Vamos a cerrarlo Porque aquí está Phoebe Y a ella le encanta Entrar al baño Y comerse los papeles De la caquita Y el tripito Y eso es muy asqueroso Por último Les voy a enseñar El cuarto mío Vamos a ver ahora Este es el cuarto Del reguero Porque la casa Miene dos cuartos Pero yo solo utilizo Un cuarto Entonces Dije Bueno el otro cuarto Va a ser el vestidor Para sentirme Como una Kardashian Que tiene un clóset Súper grande Entonces este es mi cuarto De vestirme Solamente Así de No cosa Esta cama Es la casa De mi abuela Que va a estar aquí Temporalmente Y cuando vino Esta cama Yo dije Tengo que evitar Por todos los medios Que esta cama Se convierta Donde se tira el reguero Pero al final Esas cosas suceden En cualquier caso No me digan Que ustedes no tienen Una silla Donde se tira el reguero Así que aquí está el reguero Esta es la ropa Que no está de sucia De limpia Que es para usarla Varias veces Un ventilador roto Una olla rota Esto es como El almacén Una bicicleta rota No hay doma Y están muy caras Y bueno A mi está Mi otro reguero De mis maquillajes Mis cositas del pelo Mis aretes Mi queratina Esas cositas Esta es la parte Del closet masculino Y la parte Del closet femenino Y bueno Este es mi cuarto Vestidor Y área del reguero Este es mi cuarto Acá el cuarto Como pudieron ver Está mucho más grande Los closet están más grandes Están mejores Pero bueno Ya les dije Que aquí ya lo cogimos De vestidor Pero aquí está La área condicionada Y por supuesto Cuba es un país Con que hay demasiado calor Y yo no podía pasar calor Así que este es nuestro cuarto La cama El ventilador Las mesitas Bueno ya Aquí está Nuestro orden habitual Esta es la La mesita de estudio Donde nos sentamos a trabajar Yo casi nunca me siento aquí Y yo edito Tirar en la cama Porque Me escucha más cómoda Por supuesto Aquí tengo mi cartel De mi serie favorita Friends Y en los closet estos Lo que tenemos son Las amas Y guardamos unas cosas Y tenemos dos maletines Para cuando nos tengamos Que mudar de nuevo Y bueno Y para cuando nos mudamos Trajemos los maletines Y las cosas Bueno cuando nos tengamos Que ir Ya ahí están los maletines Y todo Y ya Este es mi cuarto Y bueno Vamos para la última parte De la casa Este es el área Donde lavamos Y bueno Tenemos las cosas De limpieza Y lavado Este es el cuarto Esta habitación Y tenemos aquí Unas cositas extendidas Unos bañitos que la ve La lavadora Los instrumentos de limpieza Esta linda pata de ajo Que costó 400 pesos Muy linda Me encantan Estaba duro Y bueno Aquí tenemos unos abonaditos Ponemos un barriendo Ya les dije Que estamos A fin de mes Y estamos un poquitico Peladitos Pero bueno Y ahorita cobro Y aquí en esta puerta Hay un balconcito Que se los voy a enseñar Por aquí Por la ventana Porque no te por allá Ves El balcón Yo no tengo esa llave No sé Ven Aquí este balconcito Que aquí es donde tenemos La ropa Da bastante el sol Y a ver Para que vean Mis maticas A ver si las pueden ver Por aquí Que tengo unas maticas Y ahí les da bastante el sol Y aquí tenemos A mi bella Preciosa La dueña de esta casa Es ella Caballero Es la dueña ¿Tienen a La dueña de la casa? Ay mira Me dejó un regalito Por allá Mira Ella es Phoebe La dueña de esta casa Se apuestan las alfombras Las orinas Coge todos los trapos De la cocina Porque son de ella Porque ella es La dueña De arriba Me hace caray Y por toda la casa Yo soy su sirvienta Que recoge todo Y esos son mis días Todos los días Y está muy cansada Pero bueno Yo también Fue conmigo Al house tourer Y bueno Pues espero que les haya gustado Muchísimo El videito de hoy Que hayan visto Donde es que vivo Y como es Esto de los alquileres En Cuba Por supuesto Para cada persona Es una experiencia Diferente Porque somos muchísimas Personas en el mundo Y por supuesto No todos vivimos lo mismo Yo Me alegro muchísimo De haber encontrado Esta casita Porque yo hace mucho tiempo Quería vivir sola Lo que pasa es que También yo diciendo Cuando se acaba el COVID Porque ahora todo está muy difícil Pero el COVID no se acababa Todavía no se acaba Y ya yo quería Como que vivir sola Para Siempre quise Desde que me quedo De la universidad Y a tener mi propio espacio En mi propia casita Espero que les haya gustado Mucho el videito de hoy Que se suscriban Que es totalmente gratis Y nos vemos En un próximo video Un besito grande Los quiero Chao